Toyota logró un beneficio neto entre abril y junio de 6.925 millones de dólares, un 465,36% más que hace un año, cuando la pandemia golpeó con dureza sus ventas. El mayor fabricante mundial de vehículos registró además un beneficio bruto de explotación de 9.711 millones de euros, lo que implica un 963,62% interanual más. Entre abril y junio, el primer trimestre del año fiscal en Japón, Toyota logró incrementar su ganancia operativa en más de un 7.000% hasta los 7.704 millones de euros y facturó más de 61.000 millones de euros, un 72,48% más que en el mismo periodo de hace un año. La empresa mantuvo sin cambios su previsión de resultados para todo el actual ejercicio, que concluye el 31 de marzo de 2022, debido a las incertidumbres que se plantean por la pandemia y la actual escasez global de circuitos integrados. De este modo, prevé un beneficio neto de unos 17.000 millones de euros para todo el año fiscal, lo que implica un 2,44 más que en el ejercicio anterior. Asimismo, Toyota espera que su ganancia operativa crezca un 13,75% y que sus ingresos por venta aumenten un 10,23%, hasta sumar unos 231.000 millones de euros.